Voy a poner un poco de música porque se ponen todos los ríos de los perritos, los pollitos, todos. Hola mis corazones, bueno, acabo de lavar mis manos para mostrarles cómo voy a hacer en esta oportunidad la cosecha de mis vinagres. Mirá, este es un envase que compré en un cultivo, digamos, de vinagre de manzana, con cultivo madre. ¿Ves qué dice? Con cultivo madre. No recuerdo dónde fue, cuál es la... 100% natural. Terra Verde, esa es la marca, Terra Verde. Y se formó esto que al principio uno lo primero que piensa es, ¡ay, se me creció moho! No, no es moho, es vinagre. En realidad le agregué más agua, lo usé, lo dividí y le agregué más agua y más jugo de manzana. ¿Está? Y ayudé, colabore con alimentar el cultivo, digamos. Ahora, después que obtuve ya hace tiempo nuestra primera madre de vinagre, cada vez que pongo, ¿viste que parece sucio? Pero pobrecito, ¿sabes qué? Que le hago esto. Les pongo vinagre para llevar a la fuente, para la mesa, y me empiezan a crecer madres. El cultivo está excelente. Te repito, parecen hongos, pero no. Parece moho, pero no. Mirá, este... ¿Ves que es una petaquita de esas, no sé, de bebida de whisky, caña, no sé qué es? ¿Ves que tiene dos madres ahí dando vueltas? Yo te lo había mostrado en otro video esto. Perdón, tengo mi cocina bastante desprolija, porque justo estaba limpiando. Y fui a lavar el freezer, la heladera, el refrigerador, y fui a buscar vinagre. Dirás, qué excéntrica, pero bueno, es que tenemos buena producción de vinagre por acá. Entonces fui a buscar vinagre para limpiar el freezer y quitar los olores. Y resulta que me encontré que todos los frascos tenían... Digo, ay, este no porque tiene esta madre, este no porque tiene esta madre. Y al final tengo todos los frascos con madres, mirá. A ver si logro un bo... Ah, ahí. Es que nunca sé dónde está la cámara. ¿Ves? Eso blanco es una nata madre que está creciendo ahí. Entonces digo, bueno, ¿sabes qué? Ya está, me cansé, mirá. Tengo todos estos frascos, no sé si llegan a ver ahí, con... ¿Ves? Que almaceno, guardo y le pongo incluso la fecha para saber cuándo fue cosechado el vinagre, ¿ves? Y... Y ta, se le forman madres y madres y madres. Mirá lo que es eso, qué divino, qué maravilla. Lo que es la vida, qué cosa fantástica. Mirá la blancura y la perfección. Cuando la vida no es perfecta, ¿qué hace esto siendo perfecto? Bueno, y mirá el tamaño. Acá ves el tamaño de esta nata madre. Y bueno, mirá lo clarito que está también, una clarísima señal de que el proceso ya como que no da para más, ¿no? O sea, no tiene más alimento esta madre. Y mirá este otro bolloncito también. ¿Ves? Son todos bolloncitos. Chicos, nosotros tenemos dos bollones por allí, de dos litros y medio. Este incluso hasta se ha evaporado. Mirá hasta dónde estaba. Y se ha evaporado. Generando, como ves, otra nata madre. Este está más, ¿ves el color de uno y del otro? Este es señal de que este está vinagre, vinagre. Así te digo. Y ese otro no tanto. Entonces digo, tal, lo que voy a hacer, acá tengo jugo de manzana. ¿Cuánto? Bueno, voy a pasar. Es todas esas madres que viste, todas esas chiquitas acá, a ver si se llega a verlo. Lo que pasa es que tengo un lío en la cocina, como te digo, está limpiando. Está bien que para tocar estas cosas hay que tener prolijitas y bien limpitas las manos, para no contaminar tu cosecha, no contaminar tus cultivos. Pero también es cierto que no hay que andar enloqueciéndose, ¿ya? Mirá ahí, a ver si se llega a ver. No hay que andar, ahí. ¿Ves? Todas estas botellitas tienen madres. Y lo que voy a hacer es pasar, esperate que no queremos armar un lío. Hoy no está Gustavo, que es el que arma los líos. Bueno, este, pasamos por pasar todas esas madres para este bollón, ¿ya? Y para eso tengo que poner, para iniciar un nuevo vinagre. Entonces lo que voy a hacer es poner jugo de manzana y agua. Si vos querés, a ver, espere, vamos a organizarnos. La limpieza. Bueno, tenés que tener los manitos prolijas, los bollones bien limpitos. Este acabo de limpiarlo con agua bien caliente, primero fría, tibia, después caliente, hasta estar segura que está desinfectado. Pero tampoco ponerse tan histéricas con que, a ver, nuestros ancestros ya hacían esto y no tenían más que el agua del río hervida para hacerlo. Así que, este, tampoco hay que estresarse. Esto tiene que ser divertido. Tiene que ser casi como un juego, algo maravilloso que estás experimentando y que estás haciendo tus alimentos saludables, sanitos, sanadores. Entonces, tiene que ser divertido. Porque si no te aburre, te estresa. A ver, no queremos tener más responsabilidades de las que ya tenemos. Así que, vamos a tomarlo con calma. Limpieza, sí. Proligidad, sí, claro. Orden, también. Pero tampoco irse a los extremos, ¿ok? Bien. Te decía. Ahora vamos a cómo alimentamos, o por lo menos cómo lo hacemos por acá la madre. Vos tomate el permiso de poner los niveles que vos quieras y las cantidades que vos quieras. Hacelo a tu gusto. Es para vos, para tu consumo. Por lo tanto, adaptalo a tu gusto. Más dulce, menos dulce. Más manzana, menos manzana. Más fuerte, menos fuerte. Cosecharlo al poco tiempo. En este caso, te voy a contar cómo lo hacemos por acá. Y vos, a partir de ahí, no te lo tomes muy en serio. Manejate con tus tiempos y con tus ingredientes y con tu acceso. ¿Acceso a qué tenés? ¿Usás en casa azúcar blanca? Ponle azúcar blanca. Si querés ponerle azúcar. ¿Usás azúcar rubia? Ponle azúcar rubia. Fijate si te gusta el gusto, acomodalo. Bueno, lo que sí no puede faltar es manzana. Acá tenemos manzana recién exprimida, como ves, del aparato. Tiene un poco de espuma todavía. Qué bueno, está. No es lo conveniente la espuma y la pulpa. Hay gente que le pone licuado, gente que le pone manzana picada, rallada. Eso como vos quieras. El tema es que lo estés cuidando por lo menos los 15 primeros días. Para que no se te vaya la fruta, se oxida y se junta moho por allí. Porque todavía no está con el pH adecuado para evitar otros colonizadores. Y vienen, por ejemplo, las levaduras cam, el hongo, todas esas cosas que vienen a colonizar nuestros cultivos. Que no son beneficiosas para nuestro consumo, ¿verdad? Entonces, la primera semana, si le pones licuado, le pones la fruta en trozos y demás, los 15 primeros días te conviene agitarlo el bollón. No meterle algo, revolverlo. Si querés podés hacerlo, pero con agitarlo un poquito, ya con eso alcanza. ¿Está? Pero bueno, te cuento. Te sigo contando. Para este bollón, y como mis madres están algunas poderosas y otras no tanto. Están recién iniciadas. Entonces vamos a ponerle, para este bolloncito, bastante manzana. Mirá, 250 más o menos. A ver si llega a ver ahí. 250 mililitros. Aproximadamente. Poco más, poco menos. Como te digo, esto no es estricto, no es para estresarse. Bueno. Mirá. Lo primero que voy a hacer, antes que nada, primero que todo, voy a colar esas madres. Para un lugar que ya me voy a lavar. Con el agua bien caliente. La jarra. Me había olvidado de eso. Ahí está. Agua súper caliente para poner el vinagre. Acá. Ahora sí. Ya dejé eso pronto, que se vaya escurriendo. Y te muestro. Acá voy a poner. Yo le voy a poner un poquito. Vos podés ponerle si querés. No es necesario que le pongas azúcar. ¿Está? Pero lo voy a poner para que veas que es una opción también. Bueno. Es lo que pasa cuando uno hace las cosas en vivo. Este que... Ah, acá tenés la medida. Vale. Mirá. Media cucharada o una cucharada. Yo le voy a poner, en este caso... Dos cucharaditas. Vos podés ponerle una o ninguna. ¿Está? El tema es que lo voy a dejar por un buen tiempo porque tengo los otros dos bollones. Como te decía. Tengo los otros dos bollones del vinagre que se está procesando. Que es de donde se emanan todas estas. Cuando los pongo en frasquitos para ponerle la ensalada. Llevarlo a las mesas y ponerle la ensalada. Este... Tenemos cuatro litros de vinagre procesando. Entonces, como que... Este lo voy a dejar un buen rato más. Bueno. Azúcar. Le vamos a poner agua filtrada. Acordate. Sin cloro siempre es mejor. No tenés aparato de filtrar el agua. No pasa nada. Lo ponés en una olla, este... De... De... Cerámica. O una jarra de vidrio. Lo que tengas a mano y lo dejas abierto para que se evapore el cloro. Con eso, ya está. Es más que suficiente. El cloro es lo que te puede dañar y cultivo. O puede de pronto matar algunas... Algunas de las cepas, digamos. Agua filtrada. O reposada. Cuando te digo reposada, es con esa técnica que te estaba mencionando. Lo dejaba en una jarra. Sacás el agua de la canilla. La dejás en una jarra. Con un pañito. Como estos. Viste? Suavecitos. Que se evapore el cloro. Pero que no le vaya a entrar ninguna mosquita. O le podés poner también así. Un colador encima de la jarra. Y bueno. Te evita que se te metan las mosquitas. Viste? Y a su vez permite que el cloro se evapore. Bueno. Agua. Ahora le vamos a poner el jugo de la manzana. No sé. Capaz que lo... No, no. No precisa que lo cuere. A ver ahí. Capaz que logramos. Eso. Que la espuma se quede. Viste? Por lo que te decía. Así no tengo que estar atendiendo lo hoy. Revisando lo tengo. Ya tengo muchas cosas que hacer. Este. Tengo la kombucha para colar hoy también. Estamos haciendo... Procesando la sidra. Que después te tengo que terminar de armar el video. Lo que pasa es que todavía no está pronta. Ni bien esté pronta. Ya te armo de inmediato el video. Mirá. Ahí. Bueno. Ahora no le vamos a poner más agua porque le vamos a agregar madres. Y vamos a ver hasta donde sube. ¿Está? Bueno. Ese tema... Algunas personas me preguntan los mantras. Son mantras los que usamos. Y ese, por ejemplo, es el de la intuición. El que escuchabas antes es el del amor universal. Mirá cómo se hace para sacar... Vamos a ver si lo logramos, ¿no? Esta no sé si va a salir. Mirá el tamaño que tiene y el pico. Voy a aprovechar. Por eso te digo porque está... Finita. Si pudiéramos... Hacer... No. Creo que no. Ahí. Una salió, mirá. No sé. ¿De dónde saliste? Bueno, te esperaba. A ver si logramos que salga la otra. ¡Ay, sí! Bueno. Excelente, excelente. Por eso lo quería hacer en vivo. Mirá. Manos limpias. Prolijas, limpitas. Tampoco estresada, pero limpitas. A ver. Si lo dolo. Ahí. Mirá esta madre. Qué bonita. ¿Ves que parece como una gelatina? Fantástico. Aprendés a amar estos bichitos. Como todos, ¿no? Pero estos... Adentro, mirá. Del bollón. No sé si se llega a ver. No me quiero salir ahí para que veas todo lo que hago. Esta parte ya queda el video para otras partes. Mirá. Adentro del bollón. Y ahí teníamos otra. Mirá qué bonita. Estaba en el fondo. Qué sinvergüenza. Esta se ve que fue de las primeras en formarse porque es más pequeña, ¿viste? Señal de que fue de las primeras en formarse cuando todavía estaba más arriba la botella. O sea, cuando estaba más llena. Imagínate, estaría por acá. Mirála, qué sinvergüenza. Bueno, lo que voy a hacer, porque como tiene un poquito todavía, ¿ves? De la borra de la manzana. Lo que voy a hacer es lavarla un poquito, ¿sí? Con el mismo vinagre que acabo de sacar. Lavo. Y acá lo que estamos cosechando, acá en esta jarrita, este vinagre. Para la ensalada. Para... Bueno, yo en este caso lo precisaba para... Qué excéntrico lo mío, pero lo precisaba para lavar el freezer. Cosa que también puedes hacer para desodorizar. Para lavar la ropa. Acá vamos a sacar del otro. Mirá este, todos los que tiene. Mirá. Y tienen toda la forma de acá arriba, ¿viste? ¡Ah! Logramos que salgan. Yo pensé que este iba a ser el más difícil, porque es el que tiene la boca más pequeña, ¿viste? ¡Opa! Acá se tiramos todo. Mirá. ¡Bárbaro! Con su forma. Uno. Acá hay otra. Después se juntan todas ellas, ¿verdad? Otra. Mirá qué bonita. Esta la voy a lavar un poquito porque queda con él. Con los restos de manzana. Otra. Vamos a poner ahí. Y esta más chiquitita que, claro, se debe haber formado cuando aún estaba arriba del todo el líquido, ¿viste? Mi hija que le encantan todas estas formas. ¡Mamá, mamá! Quiero ver esas que tienen forma rara. Bueno, mirá. Este sí, este es el que más sucio. Y lo vivo rellenando. Pues él vive haciéndome madre. Yo lo relleno y él me sigue haciendo madre. ¿Ves que le queda como alrededor? ¿Sabes qué? Se pega a veces alrededor acá para... Porque tapa el oxígeno, digamos, y sella el cultivo. Esa es la misión de, en realidad, de cómo se va formando la madre. Y después, bueno, ella se pone a procesar, a hacer lo que hace, ¿verdad? Mirá toda la borra que tiene. Este se nota que hace tiempo que lo vengo recargando y recargando. Esta jarra es de un litro. Mirá, acá ya estamos cosechando un litro de vinagre. Bueno. Lo lavamos. Colocamos nuevamente al bollón. No te preocupes demasiado por revolver ese bolloncito nuevo con las madres porque no le hace nada que el azúcar esté allá abajo o que sí o que no. Eso no importa, no pasa nada. Principalmente se alimenta de la manzana. Muy bien. Mirá, que prefiero escurrir esto. Ahí está. Ahora se va. Ay, que estas tan preciosas. Porque están tan divinas estas. Este es el... Mirá. Hermoso, hermoso. Te repito, aprendes a amar a estos bichitos después. ¡Wow! Estas se podría vender por kilo. No, no las vendo. Tengo madres, tengo natas madres. Esto que estás viendo acá, si querés preparar tu vinagre de manzana, podés venir por acá, me escribís al WhatsApp, ahí te dejo el teléfono y te convido con algunas natas y vos te los llevas y haces esto que yo estoy haciendo en este bollón. Agua, jugo de manzana y si querés azúcar. Pero solo con eso ya podés tener tu vinagre para este verano. Este que es tan rico con las ensaladas. Bueno, y acá, bueno, acá no me va a entrar más. Mirá, más de un litro tenemos por ahí. Sabés que Gustavo toma de mañana una cucharada de vinagre en medio vasito, apenas medio vasito de agua. Ay, este creo que no va a salir. Ay, qué preciosura. Esta está como para exposición. Te decía, medio vasito de agua, una cucharada de vinagre, lo diluye. Ojo con tomar el vinagre crudo. He visto cosas por ahí muy locas en internet y bueno, está, capaz que les resulta. El vinagre, cuando lo tomás puro, el que sea de manzana, de ananá, de lo que sea, es muy ácido. Puede lastimarte tu tracto digestivo. Cuidado con eso. Conviene tomarlo diluido con agua siempre. Está, capaz que hay personas que le va bien. Mirá lo que es esto. Mirá qué belleza. Ay, la amo, la adoro. Ay, que es casi se me cae. ¿Viste eso? Bueno, por bobear. Mirá. Una belleza. No importa, si se cae, la levantamos y la lavamos con este vinagre que hemos cosechado allí para limpiarla bien. Y te digo, por si en algún momento te pasa, la lavás con el mismo vinagre que acabas de cosechar y nada, queda perfecta de nuevo. Mirá qué hermosa. Preciosa. Mirá el tamaño que tiene. Y se notan las capas de formación, que esté. Bueno, a comer mi vida. Ahí está. Bueno, es probable que este, ¿te acordás que era el que estaba más fuerte, más clarito, señal de que estaba bien avinagrado, a ese le ponemos, lo dejamos para lavar el freezer, para desodorizar. ¿Te sirve el vinagre? ¿Para qué? ¡Uf! Para muchas cosas. Por ejemplo, cuando, no solo para las comidas, te sirve para conservar morrones, ¿viste? cuando tenés huerto, y tenés cosechas, producciones muy abultadas, una abundancia, este, bastante, que es en exceso, el excedente, el exceso, bueno, los almacenas en bollones, los morrones, las cebollas, y este, lo picás, o los cortás a la mitad, o los pones entero, como quieras, los pones en bollones, y lo completás con vinagre, excelente, te lo mantiene muchísimos meses, este, pepinillo, bueno, no solo para las conservas, sirve también, no solo para las ensaladas, sino que sirve también como medicina, una cucharadita en las mañanas, cuando tenés acidez, pones un poquito de agua, tipo así, un poquito de agua, una cucharadita de vinagre, y bicarbonato, para, ¿viste? los reflujos, la acidez estomacal, bueno, para, cuando tenés, quedan las manos con olor, lo que sea que hagas, en tu labor, en tu tarea, a diario, cocinaste, te quedan las manos con olor a cebolla, a ajo, este, los mecánicos, cuando se lastiman las manos, bueno, es, además antiséptico, sirve para las lastimaduras, para desinfectar un poco, hasta que consigas alcohol, pero buenísimo, también se usaba, este, los antiguos también lo usaban, y bueno, nada, te sirve para quitar los olores de las manos, para poner, este, en frasquitos pulverizadores, para quitar, este, el olor de los championes, de los zapatos, de los baños, de, para limpiar sarro, del agua que queda alrededor, en las piletas, en, en los inodoros, en los water, como sea que le llames, para todo, sirve para un montón de cosas, acá en casa, se usa para todo, al detergente, un chorro de vinagre, al líquido perfumador del baño, un chorro de vinagre, este, para limpiar freezer y heladera, un chorro de vinagre, para dar brillo, a los vidrios, vinagre también, se tiene mil usos, después para, bueno, para las manos, te deja las manos suavecitas, mecánicos y demás, te pones, así directamente, ahí si no precisas diluirlo, en las manos, y te las deja bien suavecitas, el pelo te queda súper brilloso, le pones, este, te pones la crema de enjuague, o el acondicionador en las manos, y si es que lo usas, y te pones un poquito, una cucharadita de vinagre, lo frotas, te lo llevas al pelo, te queda súper brillante, te lo dejas actuar unos minutos, excelente, para limpiezas de cutis, bueno, en fin, tiene mil usos, algún día, este, verás por allí, todas las cosas que hemos puesto, bueno, ahora, así como está, esperate, lo voy a completar un poquito más arriba, ahí está, por ahí, ¿ves? y así, vos venís por acá, te convido con una madre de vinagre, preparás así como acabo de hacer, esto, no sé cuánto llevan estos bollones, que llevarán un litro, no dice cuánto, 230 gramos, pero, en litros, mililitros, no sé cuánto lleva, pero ponele, poco más de medio litro, ¿verdad? no sé si llegará al litro, le ponés, jugo de manzana, la cantidad que vos quieras, la que te guste, tenés que ir probando, tenés que ir experimentando, a ver qué cosa te va gustando, y lo vas adaptando a tu gusto, azúcar, si o no, como quieras, y agua, lo que sí no le puede faltar, es manzana, o jugo, ojo, de acá podés hacer, este, vinagre de, de ananá, de piña, como le dicen, podés hacer vinagre de naranja, de cítricos, este, naranja y limón, como te guste, después que vos tenés tu madre, vos la alimentás, con lo que vos quieras, siempre tenés que ir, paulatinamente, paso a paso, adaptándola, ella es de manzana, comenzó y se formó, con el cultivo de manzana, pero, después, vos le querés hacer, la querés transformar, porque te gusta más, en un vinagre, de limón, o de, o cítricos de naranja, o de, o de ananá, le agregás para la siguiente tanda, un poco de manzana, de jugo de manzana, y un poco de jugo de ananá, el resto de agua, y así vas sumándole, los componentes, del ananá, o del limón, o lo que sea, que vayas a cambiarle, lo vas, como quien dice, formando también acá, para que ella, después, al siguiente, la siguiente tanda, un poquito más, y la tercera, si te animas, ya le pones directamente, el jugo de la fruta, que vos querés, hacer vinagre, y bueno, como te decía, es excelente, tiene mil usos, ojalá, y te animes a experimentar, a usar, esta gubita, ya no la vamos a usar, esta capaz, esta creo que era de mi hija, la colita del pelo, viste, es para que vos veas, cuantas opciones tenés, un mundo maravilloso, para experimentar, puede ser tela, puede ser papel, de astraza, mirá, yo acá tenía, porque este, este lo tenía por allí, ves, y le puse papel, del baño, de papel higiénico, a ver, si está limpito, este, lo envolví, mirá, te muestro, lo envolví varias veces, para que puedan, hacer intercambio de gases, de oxígeno, y de lo que, el gas que ella sea, que libera, este, y, y no le entren moscas, y mosquitas, porque taparlo es para eso, para que no le entre polvo, tierra, que anda en el ambiente, bichito, de cualquier tipo, este, bueno, y así queda, ahora, acá tenemos todas nuestras madres, recolectadas de varios, varios frascos y bollones, que, hemos tenido por allí, al, para condimentar nuestras ensaladas, y bueno, este, nada, quería compartirlo contigo, espero que te animes, y que disfrutes, y bueno, acá tenés uno de los tan, de las tantas opciones que pueden haber, no te tomes nada, en serio, porque esto no es estricto, ¿tá? Si vos querés conocer las medidas estrictas, y hacer el procedimiento correcto, estricto, no sé si correcto, pero por lo menos estricto, entonces tenés que buscar en los libros, de los entendidos, acá estamos haciendo cosas caseras, y, obviamente, resulta, acá está la prueba, te amo, muchas gracias por estar ahí, y, y,